Bienvenido a la segunda parte de BOD intentando arrancar más rápido el paper please No hay problema, ok, game Ok, historia Vamos de nuevo ¿Tengo que estar acá o no? ¿Me quedo en este día o hago otra? ¿Hago otra o sigo en la misma? ¿Otra? Ok ¿Nueva? Ok Nueva partida Historia Nueva Vamos, buena nueva Vamos, enhorabuena Ok, ya sabemos todo Bienvenido a los stores, que arrocé Gracias por darme una pieza Quiero trabajar, vamos Vamos de nuevo 23 de noviembre del 82 Vamos, que se puede Sin problema Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer Los primeros veces son Con solamente pasaporte que coincida Y el extranjero No es extranjero, lo siento Vamos No sé, no va a rebuscar mucho Voy a intentar hacerlo rápido Papeles, por favor Hola, es de Artorska Ok, del 83 No hay problema Ok, mujer Déjame ver si coincide Bueno, ok Bienvenida Artorska Bye Chao Chao Gracias, chao Siguiente Voy a hacerlo rápido, ¿eh? Bienvenida Vengo apurado Vengo apurado, muchachos Gracias por el tier 1 Diego A ver, por favor ¿Qué tal? Bueno, pequeño Ok No hay extranjero, muchachos Lo siento Lo siento, no hay extranjero Chao, fuera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera, compadre Vamos, vamos Hoy día vamos a hacer un speedrun Siguiente, tenemos que arrancar rápido No tenemos que tener Llegó este viejito Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Uh, extranjero, lo siento Se va a tener que ir a la verga Chao, bye No, no valió la pena esperar en la fila Siguiente Vamos Siguiente, tráiganme otro Todos ustedes tentándose entrar Pero van a poder entrar Sus apeles, por favor Eh, Artorskana 83 Mujer Paradísima Ok Entrando, mujer Entra nomás Siguiente Vamos Mujeron que hiciera harta plata Qué hueá Abrir esta buena ha sido un error Llegó este viejo Váyase, güey Ni qué me importa, viejo puto Hasta ya hemos llegado Sin problema Hola, papeles, por favor Hola Uh, extranjera No siento No entra Bye Chao Bye Siguiente No hay extranjero acá Sin extranjero acá, por favor Subo apeles, por favor Astorskano 84 Hombre No hay problema Aprobado Simulador de comunismo Aprobado Gracias, Astorskano Que pase Siguiente Subo apeles, por favor Uh, extranjera No me interesa Bye Aquí nos admiten extranjero Bye La chilindrina Aquí nos hay extranjero Chat Lo siento Subo apeles, por favor Uh, otro extranjero Lo siento, amigo Nada de extranjero Bye Vamos con otro Vamos, vamos Subo apeles, por favor Uh, otra extranjera Por la puta madre No quiero extranjero acá Por favor, váyanse Vamos, vamos ¿Están de acuerdo Que nos estemos Extranjeros, chat? Subo apeles, por favor Otra extranjera más La putísima madre Bye No me toca a ninguno, van ¿Aceptan que no se acepte El extranjerismo? Una gorda ¿Estamos gordos? ¿Aceptan gordos, chat? Todo bien El problema es hombre Uh, ya, ok Bye Así debería ser en Chile Ni un extranjero Su papel, por favor Hola, señora Extranjera No, no la acepto, señora Ya sabemos que La regla jodí Todo siento Voy de mañana a las 6 de la mañana Muy bien Estoy en tus gastos Haciendo click En los conceptos Respondientes Ok Hay que pagar la comida ¿Sacamos comida, chat? ¿O sacamos la calefacción? Yo creo que sacamos la calefacción ¿O no? ¿Sin calefacción podemos vivir? ¿Sin comida? ¿Mi familia puede vivir Puede estar sin comer? Ya, sin comer Pueden comer Ir a dormir Sin comer Pueden sobrevivir Ok Por todo un éxito En la aduana A partir de hoy A mi entrada A ciudadanos extranjeros Ya lo sabemos, amigo Ya lo sabemos, amigo 24 de noviembre del 82 Ok Ahora Este era con El Tienen que coincidir Y ahora tienen que traer un ticket Creo Ok Ah, tenemos el detector Tenemos el detector Sin problemas Hola Subapeles, por favor Este señor Es de Ok Vamos a hacerlo al tiro rápido Muchachos Desde acá Ok, no hay problema Gloriana Es de Gloriana Ok La foto Vamos a ver al tiro La foto Ok Datos conscientes Gloriana Ok, bienvenido Bienvenido muchachos Vamos a hacerlo más Vamos, siguiente Tienen que hacerlo rápido Uf Un viejito Hola viejito Gloriana nuevamente A ver Sanlol Sanlol Sanbarmero El 82 10 Uf, amigo Esto acaba de vencer, amigo Lo siento Sí, sí, sí Acaba de vencer ¿Qué? No puede ser Acabo de renovarlo Mmm No siento, amigo Lo siento, compadre Debe afuera Chau Siguiente Aquí nos aceptan Estúpidos Estos papeles Por favor Ok Arthorscano Ok No hay problema Masculino Ok Chau Vaya Chau Oh Lo dije Basar como mujer No La puta madre 84 Voy a perder el bus Ok, señora Pase nomás Aquí no hay problema Puta, acabo de cargarla Bueno, comete horrores Tengo plata de sobra No hay problema Ok Oh My God Uh March Simpson A ver Esta señora Es de Republia 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 Todo bien Ok Viene de Or No hay nada acá Ok La ciudad de expedición No es correcta No sé de qué habla Bueno Me puede mamar El pingo Señora Chau Se me va Siguiente Le puede mamar Bien la Una vieja Sus papeles Por favor, señora Astroscana Es mujer Ok Hola, vos Parece aburrido Gracias por la tarjetita Ok, foto Esto coincide Astroscana Todavía en la fecha Usted se va Sin problema Mujer 684 Sin problema Vaya nomás Ok Aquí están Las cariñosas Llegando de a poco Un galán ¿Me ven a mí en la aduana? ¿Me jotean? Chat Ok Obristán Obristán Debería estar por atrás Obristán Ok No hay problema Ok Concha Concha su madre No, no No Agáchense, agáchense Murió, murió Murió, murió Muy bien, muy bien Ok El hijo está en cama Con hambre Todos tienen hambre Ahora La jornada cumplida Tu hijo está enfermo Y necesita medicamentos Tu progreso No gané nada Hoy día, weón Ya, ahora Sin care No, sin care Tengo que comprar Todo Me acabo Ahora sí Tiene que trabajar Golpe terrorista Angerechin Lo siento Lo pongo todo Para que mi familia Está bien Hoy día Vamos a sacar La cresta trabajando Sin problema Ok Ahora agregaron El ticket El ticket Hay que comprobarlo Sin problema Ok 35 de arucos Ok Ábrele, por favor Este señor Es de Obristan Obristan Es de Lorddans Ok, no hay problema Muchachos A ver Eres hombre La foto Todo coincide Esto coincide 82, 25 Lorddans 64 Todo bien, amigo A ver Pegarte tú Todo probada Vaya nomás Sin problema Quita la calefacción Vamos de a poco Se parecía Don Sebastian Leiboh ¿No? Sí, sí, sí Una señora Hola ¿Qué tal? Mamusha Lorddans Está bien Del 83 Ticket No hay ticket Señora No hay ticket Claro Señora No hay ticket ¿Usted sabe Que necesita ticket? Ay mierda Ay mierda Señora Necesitamos ticket Ok Por favor Los extranjeros deben presentarse un ticket de acceso Aquí está Ok Muchas gracias señora Ok Está todo bien entonces No hay problema No hay problema No hay problema Bye Chau Que esté bien Siguiente Vamos, vamos Ojalá llegue el viejo pesado ¿Sí o no? Por favor Ok Esta señora Es de Opa Me interesa saber eso Eh Haihan Creo que es de Haihan Uh A ver Este es de Inforia ¿Dónde mierda Inforia? Haihan ¿Está todo bien? Eh Mujer Haihan 83 Aprobado Se va a pagar Haihan ¿Cómo veo esto? ¿Cómo lo veo chat? ¿No puedo dar vuelta? Esto es para sustentar la economía Opa Hola Supele por favor Este señor es de Inforia Lord's Dance Está bien Eh Hombre Vamos a ver si la foto consigue Todo bien Ticket Veamos Coincide Eh Uh A ver Está Cabocado amigo No coincide Es para otro día No sé Nada sobre esto Ok Lo siento Genegaro Para afuera Siguiente A ver Hola ¿Qué tal? Le voy a ir a ataque terrorista Qué triste Sí o no Qué triste No me interesa su vida Es hombre Eh Señor Nos pide Esto de acá Es de Ok No hay problema La fecha está bien El ticket está Debería estar en todo En correcto Todo correcto Vamos a ver si Esto Esto va bien Con la foto Coincidente Ok Todo bien Todo en orden Papel en orden Pa' adentro caballero Pa' adentro Pa' adentro Vamos Siguiente Vamos chat Se puede Estamos haciendo speedrun Bien o no Ustedes creen Tiene que ir a mafioso Corista A ver Si muy bien Todo bien Mujer 84 Eh Eh Uh Problemas acá De la fecha Este tigre para el otro día Me vale verga Me vale verga Va ahí fuera Siguiente Me vale mil hectáreas De verga Que tiene Gana Uh Llegó un viejito gordo Aló Hola Eh Sin que son Eh Ok Todo bien La foto Debería ir bien acá Acá Coincide Ok Eh 11 al 25 Ok No hay problema ¿Qué pasa señor gordito? Con 98 kilos De experiencia En el cuerpo ¿Cómo que está malo? No 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 ¿Estaba malo? Bro La cago cagar Pero por qué no me dicen Antes siempre La cago un día ¿Por qué no me dijeron antes? Cuando yo lo estoy haciendo Todo rápido Ah Me están viendo tirada Con las bolas Tirándose las bolas Para atrás Nadie me dice nada Hola señor Lo siento Necesita un pasaporte Hijo puta Lo siento Pero usted necesita Pasaporte Ya señor Sí Váyase nomás Váyase nomás Váyase nomás No se puede Retírese Me está haciendo fila Me está haciendo fila Por favor Ahora la familia no come Claramente Me quedo sin comida Hola señora ¿Qué tal? Es de Obristán A ver Obristán Obristán Es de Skal Ok No hay problema Sandra 84 Mujer A ver No coincide con la foto A ver No se parece Es una foto vieja Mmm Y en la fecha ¿Y en la fecha de esto? ¿La dejamos pasar chat? Tiene todo el día igual Nada chavo Perdón weón Dos reportes ya La putísima madre Ahora no escucho el juego ¿Aló? ¿Escuchan el juego? Yo no lo escucho Tengo un segundito Déjenme arreglarlo aquí A ver ¿Aló? Ah que se Lol Ahí está Ahí está Ah Ah ¿Por qué no me escucho? Ah 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 Estéreo Ahí me escucho ¿Me botió? Aló Ahí está Ahí sí A ver No escucho el juego ahora La puta madre A ver Uh Ahí está Uh Ahí está Ah Bueno Ahí está Se escucha Tu voz nomás Oh no Que baja Bueno Vamos a tener que hacerlo rápido esto Eh 25 Eh Bueno Este lo apruebo Sin problema Lo apruebo Voy a pelear Voy a pelear Chavo Ok No hay problema Oh Se acabó el día No vuelvan mañana Se acabó el día No puede ser ¿Cuántas ratas saqué? No saqué nada Voy a tener que sacar La calefacción Porque están todos bien Así que se dan sin calefacción Tienen que comer Y a dormir Ok Dejen me arreglar Lo del sonido Para que no tengamos problemas A ver A ver A ver Acá A ver si funciona Escúchalo Ahí está Ahí está Ok Perdón Discúlpenme Ya lo arreglé No hay problema Ya lo arreglé Ahí está 26 de noviembre Del 82 Déjenme arreglar esto Porque esto Se me acaba de fundir El coño Déjenme salir Porque se me acaba de fundir Ok Se me acaba de fundir El coño Así que Ahora sí Historia Y quedamos En qué día quedamos En este Este quedamos Aquí quedamos Vamos, vamos, vamos Sin problema Vamos Este de noviembre Pensaban que era argentino Por la cara ¿Por qué? Y aquí Tenemos que Ahora necesitan papeles Vamos Comenzamos un nuevo día Hola ¿Qué tal? Muchacho Ok A ver Usted viene por Vengo a vivir aquí con mi mujer Inmigración 82 12 Ok Este señor viene de Mariqueros Ok, no hay problema 84 El 2 A ver Vamos a ver si coincide la foto No, espérate A ver Funciona Todo bien Conscientes Ahora tengo fe De que el BOD durará Más de lo que deberíamos durar Así que yo creo que Esto lo vamos a probar Sin problema ¿Ok? Bueno, Cavier Vamos a pasar Vamos a que se puede Ahora sí se puede Ahora sí A ver ¿Cuál es tu motivo De viaje? Vengo El paso Vengo aquí Por unas semanas Tránsito 14 días Son dos semanas Así que está bien 83 En la foto No coincide mucho Ok Esto coincide No hay problema Está todo bien Está todo bien En curso ¿No? Vamos a ver Esto Sí está bien Enkyo A ver Enkyo está todo bien Está todo bien Lo dejamos pasar chat Lo dejamos pasar Lo dejamos pasar chat Este coincide con lo que nos están pidiendo Sí, 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 sí Sí Tiene cara de verdulero Sí, sí Debe vender Buena papa Vamos Siguiente También les cayó mal A todos les pasan Hola señor Papeles Señora Uh Solamente ticket Deme un segundito Señora Mmm Doscientos Señorita Falta un papel aquí Un papel falta aquí Ok señora ¿Dónde está el papel? Permiso de entrada Tengo el ticket Deje pasar Uff Con esa actitud No va a llegar a ningún lado señora Chao Bye Con esa actitud No llega a ningún lado Hágase con permiso A la mierda Bueno Siguiente Siguiente No me interesa mucho señora Otra señor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tiene pinta de zoofílico A ver Del ochenta y tres En masculino Ah no En mujer ¿Aló? Directada A ver señor Y esa pregunta que viene Uff Lo siento amigo Lo siento Bye Lo siento Aquí solamente Hombres Aquí solamente Se aceptan Hombres Papeles por favor Hola señora ¿Cómo está? Mujer De emporia 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 Aquí está I can Ok No hay problema Viene de turismo señora Seis meses Detecta Hay un problema en el papel Tu cuento No puede entrar Te lo cuento Por favor Déjeme pasar Mi hijo me espera Lo siento señora Usted la había denegado Y se me va Lo siento Aducado God damn it Siguiente Lo siento señora Estamos en un speedrun brígido Oh un viejo pelado Un cholín Hola Un arstorskiano Es hombre Ochenta y tres A ver Cuarenta y nueve El once El veintiséis Ochenta kilos Vamos a ver si coinciden las fotos Datos conscientes ¿Y este con este? Vamos bien ¿Todo bien? Usted señor Pasa sin putamente problema Se me va de aquí Ok No, no Está caducado Está bien Todo perfecto Una vieja con cara De cayampa Ok Aquí vengo Por mi marido Viene a ir Inmigración para siempre Ochenta y dos Dos Está todavía dentro De la cosa Viene de Emporia Emporia Ok Vamos a ver Uh A ver Está mal escrito el nombre Mal nombre Discrepancia Coincide Por favor Saquemos un poco Para hacer las huellas Tome Tome las huellas Rápido A ver Dice que A ver Coinciden Datos conscientes Pero Déjeme ver algo Usted dijo que tiene dos nombres Me he cambiado de nombre Hace poco ¿Le creemos chat? Acá No se ha cambiado Muy bien Si nombre figura En nuestros archivos Oh Pa' afuera Mierda Pa' afuera Mientras no haya papeles No puede pasar Así de simple Siguiente Muy bien Muy muy bien Llegó este viejo Puta señor Le he dicho Que no me No me estorbe señor Por favor Le he dicho Pa' afuera No, no, no Tiene que traer un original Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Qué hombre más odioso? Qué hombre más odioso Qué hombre más odioso Una gorda Bienvenida Ah, no es tan gorda Pesa menos que yo Ok Es de Arstorska 82 Uh, está vencida Amiga Lo siento Dice No puede entrar Porque está caducado Debe tratarse Una Una Errata I don't know Tienes que ir a la Puta Ay Caducido Ya viste todos mis videos Mateo Gracias por verlos todos Muchachos Bienvenido a la comunidad De los gamers Papeles por favor Eh, opa Viene de Flora Grouse A ver Flora Grouse Dice Me quedaré Cada Cada un año Casi un año Ya, pero necesito su papel Pues señora ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel señora? ¿Dónde está el papel? Oh, ahí va Oh, gracias por cuidármelo Trabajo Un año Oh, todo bien Vamos a ver si calcula esto con esto Uh No coinciden los números Números diferentes Voy a comprobarlo Con eso no sirve Se me va de aquí Chao, chao Pa' afuera Pa' afuera nomás No me sirve Hola señora Papeles por favor Usted es de Gloriana Real A ver Gloriana Real Debe ser de esta mierda Gloriana Real Gloriana Real Muy bien comprobado Dice que para siempre Inmigración Eh 82 del 12 del 20 Está bien Todo bien Buena señora Usted entra No hay problema A ver, espérate Catrina Saxton Sexton Opa Ya señora Vaya nomás Venía Cerro esto Vamos a las 6 de la mañana Vamos Vamos Están teniendo frío, ¿eh? Yo creo que sacamos comida Y le dejamos calefacción, chat Comida y calefacción Para que no se resfríen, ¿eh? Dejo calefacción Sacamos la comida y calefacción Deportista Republió Republió buscado Por asesinato Sus sospechas es Vince Lestrade Puede haber Abandonado a República Así Vince Lestrade Asesinó a la compañera Sentimental De un ataque De celos Llegó un machito 27 de noviembre Del 82 Ahora sí, ya A ver, dice Virtudio presente Se les conceda Utilización para llevar Cabo Detención de ciudadanos Interrogue A los solicitantes Acerquese Ok Sigamos con lo mismo Hay que ver al asesino Deportista buscado Ok ¿Recuerdan el nombre Del deportista? Vengo a hacer un poco De turismo Duración de estancia Pocas semanas Ok Un mes 82 del 12 Todo bien Vamos a ver Esto no coincide, amigo No, esto no coincide Disquebrancia detectada Aquí hay dos números diferentes Vuelve a comprobarlo Voy a andar A ver Espere No me detenga, por favor Espera aquí ¿Qué es esto? Ok Se lo acaban de llegar detenido Se lo acaban de llegar detenido Por insolente de mierda Ok ¿Qué tal? ¿Motivos? Vengo a visitar a mis amigos Ok Este señor parece que lo conocemos Este señor es de Larsla Ok No hay problema De dos De meses A ver Tengo que estar a unos amigos Vamos a ver acá 90 días 90 días ¿Estás conscientes? Ok Turismo Vladimir Krakowski Parece que funciona este Es hombre La foto Vamos a ver si funciona Muy bien Ok señor Usted pasa pero Cagado de la risa Vaya a ir con su amigo Vaya Vaya a tomar Vaya a fumar marihuana Lo que sea Pero pórtese bien Ok ¿Qué tal? Uhhh Artur que está entre mi país Y mi destino Duración de estancia Uhhh Espérate Este es el que Espérate 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 ¿Cómo reporto? Ese es el weón ¿Cómo lo reporto? ¿Cómo lo reporto? La noticia La noticia Uy acá está Ya Listo ¿Usted es Vincent Estrad? Mierda Oh Oiga ya no lo maté Me tendieron una trampa No se quieren las mentiras de la república Deje de pasar De tener A la cárcel Por Por machito Hijo de puta Vamos Salga Pillado Completamente Vamos vamos Sus papeles por favor Artur Scano ¿Qué tal amigo? Uy no coincide con la foto No coincide con la foto Discrevancia Usted no parece persona de la foto Me he operado Uy a ver Vamos a tomar huellas digitales Vamos a tomar huellas digitales A ver Mmm Vamos a ver muchacho No No aparece Uy No puedo confirmar su identidad Por favor Déjeme pasar Lo detengo Lo detengo O lo deniego Lo deniego Y lo detengo Pa' la cárcel Por weón Pa' la cárcel Pa' la cárcel Detener Por weón ¿Siguen? Pa' la gana Chao Hola señor Señora Perdóname Discúlpeme Mujer Corista Yo no he elegido venir a oído Este país de mierda Solo estoy de paso Duración estancia Un par de días Ok Si estoy con esa actitud De mierda Tea Corista Déjame ver Si esta mierda Si está buscando esa actitud No voy a ir a ningún lado Ok Todo bien Ok Ok Yo la mandaría a García Por insultar a mi país Axtrushka Hola Subapelo por favor Hola Submátigo de viaje Me vine de paso Opa 14 días 14 días Ok 83 Enkyo Emma A ver Tiene que ser para acá Tiene que ser de Enkyo ¿Dónde esta mina? A ver Enkyo No hay problema Ok Emma Olover Uh A ver Está bien escrito Ya conscientes Ok No hay problema Aproba Bye No hay problema Siguiente Uy Te pasó rápido No hubo problema No hubo problema 100% Uh Qué wea Yo Soy yo Arzushka Me vine de paso Duración de mi estancia Pienso quedarme 60 días A ver muchachos Dos meses son 60 días Más o menos Exactamente Eh William Rosana Uh Está bien Está bien esto Ok Consciente 72 del 12 El 12 Esto muy bien Este es de Y este Ya este muchacho Pasa Soy yo Muchachos Soy yo Pase nomás No hay problema Motivo ¿Pero qué tiene? Oh hijos de puta Sus papel por favor ¿Cuál es su motivo de viaje? Hoy es el día maravilloso amigo Por fin me he liberado De la tiranía Antegria Ok Eh Muchacho Antegria Tiene de Gloriana Eh Hombre Para siempre ¿Qué dijo este güey? Hoy es el día maravilloso Ok Ah es 14 días Era mucho Ya te dejamos pasar Ya pasa 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 Se me hable con mi mujer Es justo Es el siguiente Ah No sé Compadre ¿Le perdonemos a la mujer? Son papeles por favor Mi marido Ha pasado ¿verdad? Sí señora Ha pasado señor Señor marido Pero Falta un papelito acá Que usted tiene que cumplir Pues señora ¿Ah? Usted no me mienta No 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 Usted tiene que Mostrarme el papel Si no no pasa ¿Dónde está su permiso de entrada? Por favor Tenga piedad No han querido Concederme el permiso No tengo elección Si vuelvo a estar Me matarán Bueno Usted decidió casarse Y bueno Lo siento Señores Arstorska ha hablado ¿Por qué? Porque yo lo digo Me han sentenciado a muerte Lo siento señora Me vale verga Me vale verga señora Súper por favor Hola Arstorscano Que todo Que todo Ok todo bien A ver Déjame ver si funciona Ok Paradisma Déjame ver si soy Desde aquí Ok todo bien Bueno Aprobado Pásenlo más Sin problema Déjame ser Siguiente A ver No olvide Perdón Que la altura se me olvida Que se también afecta Eh Visado 1936 Hombre Lord Dance Creo que Lord Dance Sí Lord Dance Ok No hay problema Eh Ya con Molen Me importa un pico Ramulta más Chao Chao Me importa un comino Quiero Ramulta Se me acabó Mi hijo Ha enfermado En esta de medicamentos Mejor la garita Disponible Puse espacio Para la inspección Mejoramos la garita Chat Mejoramos la garita Sí Medicamentos Al niño Realmente Calefacción Y comida Tengo que sí O sí O sea El hijo está pero así Lleno de agua Te siente escasez de empleo Los inmigrantes dejan sin trabajo A los ciudadanos Arthorscanos Vince Le está arrestado en Grestin La sombra De la culpabilidad Se descierra Ok 28 de noviembre del 82 Ok Dice El Ministerio de Trabajo Ha puesto en marcha Un programa especial De control de la mano obra Los necesitamos Cuyos motivos Entregado Deberá encontrarse La posesión De un permiso de trabajo Quiero trabajar aquí Duración de estancia Estaré aquí un mes Ok ¿Qué es esta mierda? Ok Este es el comprobador De trabajo República Boston Ok No hay problema República 84 Hasta el 83 Se va a quedar Un año más o menos Un mes No hay trabajo No hay trabajo No hay trabajo Andate a la mierda Andate a la mierda Weón Como que no quieren trabajo Como que no quieren trabajo Weón Una cariñosa también me llegó Hola cariñosa Qué linda A ver Hasta el 83 del 6 Lord Dance Ok No hay problema Valor Dance 61 Ahí no A ver Ahí no Mi token 6 meses A ver Qué dijo ella Deberá estar aquí Medio año Medio año son 6 meses Bueno Esta sí Aprobamos Aprobamos esta Aprobamos Aprobamos No aprobamos 82 Del 12 Todo bien Aprobado Ay no La foto La puta madre No me da Que caca Un hombre llamado Dani Ludum Nos ha prometido Un buen trabajo En Arzorska Y mi hermana Y a mí Tengo miedo Y si nos quita el pasaporte Y nos obliga a prostituirnos Por favor Ayúdeme Estoy Ok 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 A ver Muchachos Vamos a ver La altura A ver No hay altura Su altura no concuerda Con el documento En realidad Es muy poca cosa Vamos a ver Vamos a ver señora No hay problema acá Vamos a ver si es usted Vamos a ver si es usted Vamos a ver si es ella Es que plan sea detectada Uh Sus huellas no coinciden No sé nada Sobre eso Detener Se me va Detenida Señora Para afuera Señora Para afuera Para la cárcel Para la cárcel Hola Ok Voy a vivir con mi marido Ok Dani Para siempre El 82 12 25 Ok Viene de Boston De Republia De Republia ¿Dónde está Republia? Boston Ok Bofi Montserrat ¿Todo bien? Antes que todo Voy a ver la foto Esto no me coincide mucho La foto Datos coinciden Ok Ok Prova Bien Ahora adentro Vamos Siguiente Llegó este viejo Oh, lo hizo bien Pero a usted le falta el papel, papito Papito, te falta el papel El papel de poder entrar Usted no puede entrar sin papeles Ya, permiso para trabajadores A ver, necesito esto Necesitamos papel Te falta el permiso de entrada Pero, mira que eres cachondo ¿Cómo? Compadre, compadre Con esa actitud no vamos a llegar a ningún lado Lo siento, lo siento Oye, la aduana con mano dura, eh Así que me gusta Las cosas hay que hacerlas bien Encuentro la entrada Me dijo rico Estoy cachondo Papeles, por favor Ok Uh, falta un papelito, señora Falta un papelito ¿Viene por 14 días? No hay problema, pero Pero falta un problemita Tratos coincidentes Permiso de trabajo De trabajadores Ok A ver A ver La foto La foto no coincide mucho, eh Ha cambiado A ver Mándame una foto De las tetas A ver Que hablaba A ver, vamos A ver Catarina Machigeli Gracias Para mi guay Se ponen tiros uno Estamos aquí Aquí Y que sale Datos coincidentes Ok Si dice que están buenos ¿La dejamos pasar, chat? ¿La dejamos pasar? Está bien Está todo bien Está todo dentro De la mierda Está todo bien No hay problema Vámonos Hola, señor Papeles, por favor Dari Ludum Dice Un hombre llamado Dari Ludum Prometió un buen trabajo En la resorca A mi hermana y a mí Tengo miedo Lo rechazo A ver Hay un Aquí Ah Pone hartos caros, chat No lo puedo No lo puedo No dejar pasar What the hell Lo siento No creo que me atreven Tiene que prueba Lo siento Sus problemas No son problema Lo siento, señora Tupeles, por favor Arthur Scana Hola 63 kilos Está todo bien A ver Datos coincidentes Adrina Solova Solodova 51 1128 La foto coincide con la otra Todo bien A ver Consciente Ahí tiene Para afuera Vamos Está todo bien Si no Tenía Ya lo comprobé A ver Suspeles, por favor ¿Cuál es su motivo de viaje? Vengo a hacer Un poco de turismo Me quedaría un par de semanas A ver Ya Esta señora Viene de Yurko De turismo 14 días Veamos si eso Del problema de trabajo Lo tiene Ok Ok Se acabó A ver Mordosca Evelyn De Yurko Yurko Todo bien 83 85 Todo bien La foto La foto no coincide ¿Eh? ¿No? ¿Se coincide la foto? A ver A ver acá Todo coincide Que me dijo Un par de semanas Está bien No le vamos a negar Está todo bien Pase No te pagan No me pagan ¿Haló? Por Kuleskia What the hell? What Era un terrorista Comida Mira Les voy a quitar comida Y bajar calefacción ¿Ok? Tienen que aprender a no comer Nuevo ataque de aduana De Kirstin Hombre Bomba Burla los controles God God the hell What the hell Man El cuatón traía una bomba Increíble Me acaba de De cagar la vida Increíble Ya Ok Esto trae algo importante Ahora Sospechado de ese mismo Creencho Escanea todos los ciudadanos Ok Ahora hay que escanearlos Descanear Descanear Ok 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 30 días ¿Cómo se hace eso? A ver Escaneo Ok Ha sido seleccionado Al azar Para A ver Registro Solamente para ver Que anda ¿Maté a las bailarinas? Ok Oh Opale God Oh Oh God damn Ok Nada interesante Bedor Que obviamente De Bedor Bedor No hay problema Coincide Julia Niedelbar Y Viene por un mes Me dijo que viene por un mes Por 30 días Un mes Todo bien No hay problema Primero usted entra sin problema Vaya nomás Juegazo ¿Ah? Que juegazo me he cagado de jugar acá Un pelonchas El de Harry Potter Un astroscano Hola Hola señor ¿Qué tal? 74 kilos Altura Tratos conscientes Dimitri Yurinov Del 41 Y el 23 Veamos las fotos Si coinciden Ok Y veamos si Este de acá Todo bien Ahora Lo de Lo A ver Este buen creo que me Me quiso cagar Así que igual Tengo un segundo Viene de Ok Todo bien Ahora A ver Solamente lo quiero ver Ok 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 No hay problema Aprobado Se me va Para su país Ok Todos los colechianos Ah ok Colechianos Los colechianos Vamos a tener que hacerlo Los colechianos ¿Quieres un motivo de viaje? Quiero trabajar acá Ok 83 del 12 Campo alimentación El señor Leinov Leinid Ermakov Ok 84 Está todo bien Trabajo Por un año Sin correlación Tratos coincidentes No hay problema Vamos a ver Si coincide esto Con esto Coincidentes Todo bien Sin correlación Con este Todo bien Ah Pero dice que es mujer No me he dado cuenta Mucha grasa Mucha grasa Por la grasita Esta mujer Lo que diga Mi pasaporte Escanear Lo vamos a escanear Señor A ver si es mujer O hombre A ver No sale Es mujer Ok Ok A la ver Raro eso A ver Astroscano Hola Número 82 No me coincide esto Ah se me coincide 87 kilos 37 07 06 Charona Corbova Crestinor Ok No hay problema Pero dice que es hombre Lo que diga El pasaporte Escanear Dese la vueltita Quiero ver si tiene Pilin No Está caducado Está bien Pero que es esto Tiene Pilin Increíble Aprobado Tendrá Pilin Tenía Pilin Siguiente Eso Pilin Jimmy Neutron Artroscano nuevamente Oh teniendo Artroscano Pero me hace la discrepancia Esto Ok Changirux 53 De 01 El 04 Es hombre Supuestamente Vamos a ver las fotos Que no coincide Ya está la foto Bien 83 ¿Todo bien o no? Está bien Súper Hoy está entrando Gente buena Muy bien La región La región La región La región La de San Madre Se me olvidó La antigra Alessander Hell Todo bien Turismo Me dijo que vine por turismo Estaré aquí por un par de semanas Un par de semanas Llego de 22 Ok Para Gross A ver Ya Todo bien La foto Sin sanción Déjame ver que hay acá Fotos coincidentes Hombre Pasaporte está bien No está vencido No está vencido Chat Ok Mario Bros Muchachos Hola Los colechias Voy a tener que hacer Escaneado Amigo Colechia Escaneado Colechia Instalado A ver Que tiene dentro Suyo Muchacho A ver A ver Wario Wario Nada por dentro Nada Uuuu ¿Y ahí compadre? ¿Cómo lo hago? Bombas ¿Cómo lo hago? Para ir al país Póngase para escanear Para cárcel ¿Cómo lo hago? El manual El manual Ok Discrevancia Tenemos tolerancia cero Con la que estoy contrabando ¿Tanto se nota? Cagaste Hijo puto Para afuera Ya he descrito Si me deja abrazar Vamos Para afuera Siguiente No quiero delincuentes Estoy fiel a mi país Una china Comba A ver Es de Colechia Señora Vamos a tener que Hacer lo que Lo que sabemos Tengo que ir por 8 semanas Ok Va a estar por 12 semanas 2 meses Porque son 8 semanas Ok Y lich y lindrina Sé que tiene Ganas También tengo ganas A ver Señora ¿Qué trae? Dice que es mujer No trae nada malo Sagasti Amanda Todo bien 82 del 12 Colechia Vamos a ver si es de Genshin De Genshin Impact Ok Todo bien señora Veamos la foto Cabucado No está cabucado amigo Estamos en el 82 Abajo dice Vamos para allá Ok Siguiente Está bien Está todo bien Está todo esto Superes por favor Antegria Antegria Gloriana Antegria Está en el principio Que fueron todos Era el último creo Gloriana 83 del 11 ¿Cuánto me dijo Que iba a estar? Antes de que cierre esto Un par de semanas 14 días Turismo Calle Patrovsky Uh No coincide Uh Pame Drogar Su nombre no coincide amigo Tengo dos nombres diferentes Vamos a ver las huellas Si es verdad Si no Me vale ver Lo llevo preso Calle Patrovsky Ah ok Coincide Pero ahora que coinciden las huellas Tenemos que ver Todo bien Tratos coincidentes Ok Este con este Con Discrepancia resuelta Ok Está bien No miente Está bien Ok 14 días 82-12 Está adentro Pa' ver Pa' adentro Chupa Vamos Bueno Así de la mañana ¿Cuánto gramo? No se cobra por los solicitantes atendidos Después de las 6 pm Tu hijo ha enfermado En lista de medicamentos Oye el pendejo Que se muera Weón Es que con pura comida Y calefacción Se acabó El líder Colegio Aleva una queja Contra Torska Supuesta violación De derechos De registros De Fronterizos Importa amigo 30 de noviembre del 82 Ya estamos por llegar a diciembre Se viene navidad Hay que empezar a juntar dinero Para los regalos Ustedes saben Colegia Ha elevado la queja formal De nuestra patria Durante la presente jornada Se espera la llegada De un alto diplomático Colegio Con el fin De iniciar negociaciones Pero el presidente Se revoca la autorización Que permita El registro automático De ciudadanos colegios Diplomáticos Los miembros De un cuerpo diplomático Podrán acceder al país Con la sola presentación De un pasaporte válido O una autorización diplomática Ok Muchas gracias Si no es mi hijo Y lol No papeles por favor Puta de colegia man Puta mal Autorización diplomática Opa man A ver Déjame ver Eh Ya coincidente Todo bien Genchino Genchino Es del 84 Vamos a ver Si coincide Dabra Montaiska O Pristán Arzorska Y Colechia Colechia ¿Quién es esta weá? Dice En virtud de cual Otro acceso No restringido A todos los Ok Eh Mujer Todo bien Más rápido Lo siento Weón Lo siento Disculpe Ya Pasa 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 Siguiente Oye Los weones Perdón Llevar todo Igual Súperle por favor Hola señora ¿Cómo está? Bienvenida Tuqueido Este es de Emporia Emporia Tuqueido Ok Tuqueido 82 Veamos si funciona Está aquí Ok Este con este Datos Jodidos Ok Permiso vencido No he podido Venir antes Lo siento Señora Usted se me va A la verga No quiero gente Tonta acá Por favor Siguiente Siguiente Por favor Ahora Llegó este viejo Ahora Pero señor Usted no puede ¿Sabe qué? No No Váyase Váyase Me hace perder tiempo Le faltan papeles Le faltan papeles Me cae bien Pero tengo cosas que hacer En Astorca Consigo los papeles Bueno y vuelvo Ok No me cuides La que tenga los papeles Tiene que entrar Gente que le hace perder el tiempo Para afuera ¿Sí o no? Hola O de De Chingletón De De Estaré aquí un par de semanas 14 días 82 del 12 Del 24 A ver Veamos si coincide esto con esto Coinciden Alberto con esto Ok Foto con la cara Otros coincidentes Ok Vamos Está bien Está bien Me cae muy bien Vamos Vamos Tu pele por favor La orden guarda Forman Drex Aló El tío Aceite A ver Hola Este de Emporia Emporia Artorca viene paso Estaré aquí un par de semanas 14 días Tránsito 14 días Me sigue Ok Victor Maslow Ok Foto con foto Ok No hay problema Está todo dentro de lo que se le puede decir Emporia Antes que todo Susquehido Déjame ver si funciona Susquehido Ok Adentro Vamos No tengo idea de quiénes son Ni siquiera me acuerdo He visto gameplays Ojo Tenemos que tener respeto Los papeles por favor Hola señora Oh viene con trabajo Viene de Lordansky O sea desde allá 82 del 11 al 15 Oh señora Oh no puede ser Señora no puede ser No puede ser Acabado Ok no puede ser Acabo de renovarlo Coloca bocado Los ciegos Los ciegos Señora Avance Su problema No es un problema Mío Para casa Ok Oh Una gorda Emporia De Haihan Haihan Muy bien Instancia Un par de días Dos días 82 del 12 El 26 84 Vamos a ver si Coincide el nombre Ok Este con este Es mujer Veamos la foto Si coincide con este No hay problema No hay problema Ok señor Usted pasa Siempre Ñoño inmigrante Vamos 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 Xenofobia Artorska Ok Esto es xenofobia Creo yo A ver Pero vamos a ver 1 metro 80 Coincide Coincidentes Vamos a ver De Creo que esta si Este Ok no hay problema Vamos a ver la foto Rex Korman Aprobada Uh Wee 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 Datos coincidentes Wee Ya lo probé Muy bien Gracias Uh Lol Gracias Bye Tiene algo Que me pertenece Ya se lo pasé Leer rápido Artorska Gran país Envenenado De líderes Corruptos Gobierno Codicioso Y parásitos De la guerra Ya lo han comprobado Ayúdenos a liberar Este país La orden De la estrella No pierda esto Ok Muchas gracias ¿Qué es esto? Ahí dice pene Literalmente dice pene Ok Lol Hola Mateo ¿Cómo estás? Hola Papeles por favor Uh Una artorskana Quiere sexo Uh Está más gordita ¿Está más gordita señora? ¿Podría decirme qué pasa? Vamos a escanear ¿Por qué trae más peso señora? Mujer 24 11 El de Vales ¿Qué haría? Ok Está venced el ojo chat Van a ver teta Ok señora Ok No trae nada La región Grecia y Nord ¿Está bien? Pero teta Droga No trae droga la verdad ¿La dejamos pasar o no? Nada raro Ok Bueno sube de peso nomás Lol XC Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Estamos bien Mateo Estamos todo bien Papeles por favor Antegria Turismo Viene por turismo ¿Cuánto? Un par de meses Ok 83 Y a ver Vamos a ver si Esto coincide con este Ok Este coincide con este Ok Y este coincide con este Todo bien Es hombre No hay problema Y vamos a ver Si En este de acá San Marmero Todo bien 82 del 12 Del 29 Aprobado No está vencido Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No está vencido chat No venció Acabo Espera De garita disponible Pulsa tap Para así Estaba Para sellos de visado Tienen frío Abajo dice 11 Y el papel dice 12 Pero amigo Diciembre viene después de noviembre ¿Aló? ¿Aló? Vamos por acá No si no me dijeron No me reclamaron nada Diplomático Colecho Y espía Arstorsko Antes de desaparición Se especula acerca posible Asesinato Oh 1 de diciembre 1 de diciembre Bienvenido a la navidad Llegó la navidad Todos felices Nada triste Todo bien La vida es un agente Encubierto del ministerio de información Corre peligro El ministerio de administración Ha ofrecido su colaboración Como intermediario Es posible que se reciba entrega De larga jornada Ok Acá Ya ok Ahora Con el tapo Hacer esto Miren Ok Hola ¿Qué tal amigo? ¿Eres espía? Que no ¿What? Soy uno de los guardas Me llamo Kalensk Me dijeron que tendría un buen trabajo Y me mandaron aquí Así que me lo agradecen Me pagan una miseria ¿Y a mí qué me importa? Amigo Me pagan lo mismo todos Sí pero no Me da una pequeña gratificación Cuando detienes a alguien Cuando más gente detienes A más gente debo procesar Aquí no es justo Aquí tú también tendrías que llevarte algo Pero pues mira Arreglemos Eso ya Ya mismo Ok Buen trato eh No Te iré dando dinero A medida que me paguen No 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 Fuera de aquí Fuera 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 Sal acá Viejo puto No me interesa ¿Qué puedo acusar de ese buen Que me está tratando mal? Ok Papeles Artor que está entre mi país De destino Estancia Por catorce días Uh Hay un problema acá amigo Aquí está catorce días Bueno A ver que aparece detectada Solución es diferente Lo siento Me caí dos días A ver Emporia 83 82 del 12 Del 25 Emigrante ¿Qué hacemos? Dejamos pasar Nomás Está bien Está bien Lo va a hacer más Vamos Vamos Tu papeles por favor Opa ¿Qué tal? Bienvenido señor de republia Ok Eh Republia Viene de Lesrania Ok Vamos a ver Alquilo si coincide Este con este Ok Este con este Y este con este Dice que es hombre Ok Republia Verdad Lesrania Ok 84 82 del 12 Para siempre Dijo que era para siempre Tengo que quedarme aquí Inmigración Todo coincidente Vámonos Ahí se quedó Pero todo bien Amigos Aquí gente nueva No sirve para mucho Para mucho El samurái de Pudahuel Guarda estos papeles Vamos Recuerdo Me está siguiendo Un impostor Un SAS Se supone que son Del ministerio de información Pero es mentira Si se la piden documento Se entrega estos otros No los confunda Informe completo ¿Cómo que no los confunda Weón? ¿Aló? ¿Cómo no los confunda? Ya Este es el que tengo que entregar El de acá Ok Hay que A ver Derecha Derecha Bueno Ya si derecha Del malo Ok A ver señora Dijo que pesa 61 kilos Mero 69 Está todo bien Foto con esta foto Está bien Foto con Nombre Vamos a ver Paradisa Ok Vamos a ver si funciona Todo esto Paradisa Ok Paradisna Ok ArtSourceka Bienvenida señora Todo bien Para allá Argente bien Hola Papeles por favor Tu viaje Vine de paso ¿Por cuántos días? Por dos semanas O sea 14 días 72 del 11 Está vencido Está vencido Discrepancia Acabocado Está ocupada Bueno Lo siento señora Se me va para afuera Hay que tener cuidado con las regiones Vamos Vamos Hay que hacer las cosas Por favor Papeles por favor Tus papeles Vengo del Ministerio de Información Tiene algo que no me pertenece Opa Derecha malo Tome Perfecto Le va a hacer malo Plata para mí Platita para El futuro de mi hijo Su papeles por favor Hola ¿Qué viaje? Vengo Para participar de formación Con Ah Colecha ya Diplomático ArtSourceka Vamos a ver si coincide todo La foto no coincide Ok Mujer Ok Todo bien Todo bien región Nos vamos Bueno Pase Todo bien con las regiones Siguiente Hola señor ¿Qué tal? A ver De paso otro país ¿Cuántos días? 14 días Ok Queda 12 días Está bien con la fecha Veamos si coinciden los números Todo bien con el nombre A ver Y Emporia Perdón Emporia Acá 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 Son que ido Todo bien No hay problema Ok No hay problema Código Está bien Sí Revisar Está bien Está bien Está abocado No está abocado Está bien Está todo bien Dentro de la fecha Vamos Dale Vas a no Acuérdate Tengo el staff Acuérdate que mejore Esta mierda Vamos Hoy vamos bien Un gordo Otro gordo 77 kilos A ver 84 ¿Cuánto tengo por un amigo? 12 semanas 12 semanas Serían Obviamente Vamos a ver Wee Wee Ahí está bien Ok Vamos a ver Emporia Hayhan Muy bien La foto 3 meses Está bien Muy bien Walter Profiter Walter Profiter Está bien El número Está bien Con este Todo bien Uy estamos bien Ha llegado pura gente buena No olvide Que puedo hacer Tapiarla Wee A ver A ver Vamos Vamos a ver Turismo Estancia Estar aquí un mes Un mes 82 del 12 El 20 Esta mierda Con esta mierda Perdón Con esta mierda ¿Coinciden? Todo bien La foto con ella No coincide la foto Discrepancia detectada He cambiado Es una foto vieja A ver Necesito tomar huella señora Por favor rápido Foto teta Foto teta A ver Sin alias A ver señora Datos consciente Coincidentes Ok Está todo bien Si está todo bien La apruebo Sin problema Vale Ok Vamos bien Vamos rápido Otro Mario Bros Mario los nombres No si da lo mismo Si da lo mismo Que no tenga alias Se está viendo la gente Ya cumplimos esto Esto 84 de Republia Es de Boston Republia está por acá Ahora voy a tomar el tiempo Para lo que sea Boston 84 82 del 12 al 22 Está bien Para siempre Acá dice que es para siempre Inmigración Inmigración Voy a ver El tiro concha De tu madre Si de verdad Todos tus cosas Están bien A ver El nombre está malo amigo Uh A ver El nombre lo coincide Dos nombres diferentes A ver Y me lo altero Por favor Huellas Ok Ah ok Pero vamos a ver Si esto De verdad coincide Muy bien Y ahora Esto de acá Ok está aprobado No hay problema amigo Está aprobado Gracias nomás Está bien Todo bien ¿Cómo te dijo algo? Terminamos un buen día Qué buen día Qué buen día A ver Dice Tu hijo está enfermado Necesita medicamentos Ya tienen hambre Comida Ya Oye Comprémosle algo Weón Comprémosle algo Así o así Sácale calefacción Ya Está Bien Enfermo el hijo Con leche Arremete Contra los suyos Serie de desapariciones Basadas en Pruebas falsas Todo diciembre Que linda la navidad Muchacho Hola Diego ¿Cómo estás? Oye Este hemos durado Harto Una horita Ok La autoridad divisional De operaciones De Grenstering Visitará hoy Puesto fronterizo Acá Condúzcase Con extrema corrección Ok No hay problema Llegó un viejo acá ¿A quién viejo Va a llegar? Hola Hola Bien 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 Inspector Hola Eso quiere decir Que esté Bajo mi responsabilidad Ha recibido Siete Demonstraciones Puede que confiere En la lotería Fuese un error ¿Qué es esto? Le sirve de motivación Cuélgalo aquí En la pared Y volveré dentro De diez días ¿Qué es esto? Ministerio de Administración Reconocimiento A la mediocridad A ver Hijo de puta Yo No soy tan mediocre ¿Ok? Ok Pensé que me iban a celebrar Estos papeles por favor A ver ¿De dónde viene? ¿Viene esta cagada de país? ¿Cuánto voy a intercarme Que se viene para siempre? A ver Viene de Mergerus Ok Veamos el tiro Si coincide esto con esto Ok Nombre con este Todo bien Foto con foto Todo bien Todo en LOL Ok Esta vida es una mierda Señora Siguiente Vamos No hay problemas A ver Señor Topo Antegria Y tengo unos amigos ¿Por cuántos? 60 días Ok Dos meses Más o menos Ok 83 82 El 12 El 29 Está todo bien Vamos a ver Al tiro De qué pasa acá Ok Nombre con Perdón Nombre con este No hay nombre Los nombres no coinciden Amigos Ah sí coinciden Bro Foto con foto No hay problema Todo bien Hay hombre Hay hombre Qué maravilla Tiene que haber Esfunado ¿Cierto? Tiene que haber Esfunado Sí, 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 sí La región Estaba bien Ok Ah Uh señora Lo siento No tiene los papeles Señora No tiene los papeles No tiene papeles Dígame No se adquirir Necesario Lo siento señora Se va a tener que ir No De aquí no me muevo Ya Me da detenida Por LOL Me niego Y será mejor Que no te toquéis O atacaré Como tigre salvaje Tengo todo el derecho Del mundo Para entrar Todos cacaray Que estoy de broma Los tigres Déjenme pasar Le pegaron Le pegaron Me acaban de pegar Un culetazo Hola señor ¿Cómo está? ¿Cómo está señor? ¿Cómo está? ¿Turismo? ¿Tiene por turismo? ¿Ustedes? Buenís Adiós Yurko Yurko de colecha Quédame 90 días Hay 3 meses Yurko de colecha Ok 80 Uh esto venció amigo 200 venció Venció Está abocado Por favor Déjenme pasar Si pudiera hacer eso señor La vida sería más fácil No Hombre por favor Voy de viaje Hacia otro país Tránsito Un par de semanas 14 días 13 83 Emporia Emporia Enkyo Ok Ah está bien Hombre Emporia Grafite Nebón El número El número Está lol El número Está lol No coincide Un amigo La seco ¿En serio? ¿Qué estaba hablando? Oh lo siento amigo O sea ¿Qué está pasando? A la cárcel Ahí me pagan más Me pagan más Villuyo Me pagan más Villuyo Llegó este hijo de puta Súperle por favor Nuestro objeto Están listos Bien Episodio Déjelo pasar What What the hell What Oh my god Look at this Oh Espérate Ahí Dice Mika Mika Micali Ciari Ok No sé qué es esto Lo voy a dejar acá al lado Por solamente Los nombres Ok Ok Daren Ok Cepeda Daren Cepeda 78 Uh Está pesando más ¿Qué pasa ahí? Más gordito Extrañar Este pie Tepegeni Tepegeni Uh ¿Qué trae? Pilín Cuidado gente Foto de Pilín Uh Aquí te pillamos Compadre Discrepancia Se va Para afuera Tenemos turno en C0 Con la Contrabando Uh Detener Para afuera ¿Me pueden escribir este nombre? Estefan Estefany Graireni Grairen Graire ¿Me pueden escribir? Buena Nubis Buena Nubis Buena Nubis Buena Nito ¿Cómo está ahí? ¿Cuál es el motivo del viaje? Turismo Buena vieja sutra A ver A ver Cum Dice cum ahí Ojo Un pocas semanas Un mes Ok 82 del 12 El 12 Está bien Hanas Cubis Cubis ¿Puedo? Está bien Aprobado El pelo Ah, te bañaste Buenísima Eh, eh, eh Papito 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 Falta Falta el pasaporte Papito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí papito? Pasaporte Pues Pasaporte Papito ¿Pasaporte dónde está gordito? ¿Qué es un pasaporte? Hoja de visado temporal Puede ser únicamente En caso de denegación ¿Qué es esto? ¿Esto lo acepto? ¿Pas afuera? Denégalo Denégalo compadre Para afuera Tiene que tener eso Estefany Estefany Opa Borra ¿Y esta? ¿Cuál se llama? Mikael Ok Ok Eh, 62 kilos Número 78 No la veo muy alta Ok Foto con foto Foto con foto Vamos a tener todo bien Y vamos a ver paradisma Paradisma Todo bien Buena señora Aquí se me va por fuera Vale, para hacer más No hay problema Vamos Ah, es para el día siguiente Ok, lo voy a tener ahí en mano Igual A ver George Uh, a ver Está viendo la gente Con Keido 82 12-23 George Uh, aquí no coincide No coincide, amigo No coincide, amigo Discrepancia No me lo coincide Tengo dos nombres diferentes A ver Pásame las huellas Solamente para saber Uh, mentiroso de mierda A ver, coinciden Que no hay sin alias Ahí en discrepancia Imposible confirmar Su alias Oh Detener Balas Para la cárcel A la mañana A las 6 de la mañana Por favor Muchas gracias por hoy Muy buen momento Para votar gente A la calle Ok 70 dólares Comida y calefacción Ya démosle Comida y calefacción A todos mis jóvenes ¿En qué día voy? No sé en qué día Vamos, voy al 3 de diciembre Ya Ruego del ministerio de ambiciones Se sustrajo Un número reducido De artículos El espionaje Interno de Antegria Al descubierto Supuesto informar Se ha dado fuga Ok Leí como el culo Ok 3 de diciembre Sí, sí, sí Sigo jugando esto Juegazo Dice La entrada personal No autorizada A las oficinas de MDA Puede haber comprometido Con fidelidad Las planchas Con las que imprimen Nuestros sillos oficiales Aunque no se robó Ningún objeto De importancia De inteligencia Opina que las redes Ilegales Pueden haber empezado A falsificar documentos Oficiales Verificar la validez Del sello Incluidos en documentos Requeridos Coteje los sellos Sospechosos Y ausentes Hola Hola Ruego el papel Hijo de puta A ver A ver ¿Cómo puedo ver eso? ¿Dónde lo robaron? Media A ver Un mes Dijo ¿Cuánto Quiere que dar? 30 días Un mes 82 El 27 El 84 Vamos a ver Si coincide con esto Ok Ok Todo bien Foto con foto Todo bien Diplomático Sin autorización Almas Permiso Ok Mira tu libro No sale nada Acá está Ok Media Uh Escribencia detectada Hola Está al revés No sé de qué habla Uh Detener Para afuera Por falsificar Tienen que tenerlo abierto Acá Para LOL Vamos Llegó este viejo Hola amigo ¿Cómo está? A ver Mi barato Jajaja ¿Llegó el momento? 72 Al 30 Dos días Y me dijo Cuánto se iba a quedar A ver Que pase Le damos la pasada No más Le damos la pasada A ver No sé Después me ayuda a mí Pasa viejo Pasa Pasa Deja ser ridículo Por favor ¿Qué me acaba de dar? Una moneda ¿Y esta moneda? ¿Y esta moneda? Ok Papeles Señor Gloriana Real Hombre Pienso que llame dos días Dos días Michael Grosky Este Datos coincidentes Este con este La foto creo que no coincide Coincide Gloriana Real De República A ver De República A ver Ya ok Todo bien Todo bien MDA Todo perfecto Ok Michael Michael Rostro Papel negro Opa ¿Le paso el papel? ¿Le paso el papel? ¿Le paso el papel? No pues sacar off No es él ¿Qué me están hablando? Aló Casi me asustan Me asustan gente ¿Qué pasa este hijo puta? Buenos días He tenido a cinco personas He tenido a cinco personas Ok Gracias por la platita No está nada mal Cinco Gracias Esto no es suficiente Sí, ya lo sé Mi mujer está enferma Los vecinos no dejan De extender la infección Esto es lo que ha quedado Tras comprar medicina Bro Te daré un resto La próxima vez Ojalá Si tuviera más gente Todo sería más fácil Bro No lo voy a hacer Ya, que siente Para que se le muera el hijo ¿Ah? Suba el papel por favor Ok Es de Boston Boston Ok Sin problemas Vamos a ver los papeles Media Uh Hay un problema acá papito Uff Discrepancia Falsificación No sé de qué hablar Uh Detenido Amigo No hay que falsificar papeles Por favor Por favor Sin papeles Bien Vamos Uh ¿Y esta pera? Voy a quedarme aquí Señor Faltan papeles Ok Faltan papeles LOL Unos papeles muy importantes No hay papel ¿Ese? A ver ¿Cómo se llama? Sakharov Mikhail ¿Y le paso el papel? ¿Le paso el papel? ¿O lo dejo pasar? No Déjalo pasar Ok Y ahora falta la otra Sí Me da lo mismo La violación De los Los derechos Y la mierda Pico Quiero ayudarlo No quiero Oguienos corruptos ¿Ah? Hola Nada Este es de nada Este es de nada Este es de nada Es de Grestig Ok Vamos a ver Lo otro Uh Esto Esto me interesa A ver ¿Qué me deja? ¿Todo bien? A ver Vamos a ver Coincide Coincide con el número Todo bien Hasta la fecha Y la foto con la foto Ok Toma señora Se va para afuera Siguiente ¿Cómo te llamas? ¿Me llamas? ¿Estás bien? ¡Aaah! Buen amos Hoy 11 de enero Compa ley 20 años Why me gusta Ok Mi mandra Un saludo Antes de que se Ok El día Diego Rex Un saludo para ti Feliz cumpleaños Broer Me pillaste trabajando Me pillaste trabajando Esto es Corista creo ¿Sí o no? Corista Feliz cumpleaños Broer Gracias por los 500 Cheers Ok No hay problema Uh Pero hay un problema Aquí papito Hay un problema de De coincidencia Lo siento Ya no está Listo Ok Para afuera ¿Qué es esto? Para afuera Para afuera Siguiente Cerro papeles por favor Hola señora Lo es con Andrea Yurko Uh Falta un papel Señora por favor Señora por favor Traigan sus papeles Permiso Extra para Pasajero Ok A ver ¿Qué hizo de entrada? Aquí está Uh Se salvó Está todo bien Está acorde A ver Está todo bien MDA Todo bien Ahora Importante Ver el número Ok Los representantes En el Yurko Eh ¿Cuánto dijo que se ha caído para siempre? Vengo a emigrar Ok Aprobada Sin problema Ok Vengan mañana a las 6 de la mañana Por favor Si te ha dado dinero Deja que le casillas sin marcar Para quemarlo Mejora de garita disponible Atajos en el reglamento Interesa mucho Regalo de ESIC Me acaban de dar mil Lo tomo No lo voy a aceptar Porque soy un hombre de bien Soy un hombre de bien Y le voy a sacar la calefacción No le voy a sacar la comida nomás Para que no coman por un día Voy a quemar Ok La historia secreta de Nostorska En imágenes y palabras Palabras Parón en el metro de Grestin Se apunta al sabotaje Como causa del des No sé qué dice ahí De un túnel Ok 4 de diciembre Buenos días inspector ¿Qué tal se encuentra esta mañana? Espero que bien Qué miedo Tan solo quiero hacer unas preguntas Ok Anoche hubo un incidente en el metro Puede que haya leído algo en el periódico Está en primera plana Creemos que no fue un incidente Sin inspector Creemos que fue obra de un grupo clandestino Creemos que algunos de sus miembros Entraron por el lado Estaban a esta van Así que hemos creído Perteneciente a charlar con usted ¿Alguna vez visto algo parecido a esto? Parece ser un símbolo del grupo Si tiene información sobre el tema Nos avisará ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Eh Claramente que no Muy bien Sea tan amable De devolverme la placa Y el papelito Tome Tome Es un grupo muy peligroso Uh, no me interesa Si hay cualquier cosa rara Me informa de inmediato Claramente voy a avisar ¿Sí o no, chat? Capeles Capeles por favor Uh, un astrocano A ver Uh, a ver Documentos A ver Debe ¿Este es gordo? ¡Hola! ¡Boston! 84, 84 MDA, todo bien Este con este Ok Este con este Este con la foto no me coincide mucho El dead, ya llegó el dead, exactamente Todo bien, no hay problema No hay problema, veo que todo está bien Bueno, la siguiente Stephanie Artur Scanner nuevamente 90 kilos, número 83 Vamos a ver si coincide Ah, Mesov Foto con foto Todo bien, uy, están llegando súper bien Usted trata de mucha gente, ¿verdad? Estoy buscando ingenieros, hagamos un favor Si veo algún ingeniero, denle mi tarjeta Volveré Opa Me interesa Tengo para cuatro ingenieros Voy a dar trabajo Tómemele, por favor Uh, señora, falta algo Señora, falta, pero algo completamente que no, no tiene Ahí, todo tiene Discrepancia, por favor, papeles Aquí tiene Ok, muchas gracias Ok, muchas gracias MDA, está súper bien Vamos a ver Jamie Lawson Ok, 82 del 12 Y dijo que Ah, no Dijo que se queda tres meses Semanas Ok ¿Aprobo? ¿Lo aprobamos? ¿Sí o sí? Aprobada, completamente Sí, están bien Está bien, está todo bien Está todo en papel ¿Todo en fiscalía? Tómemele, por favor Oh, la señora Lord Dance A ver Lord Dance Ok De 83 Dije esa placa a la pared Un reclusivamente a su suficiencia Impresionante Y para esto gastan una placa Uh, señora Muy bien Muy bien dicho, señora ¿Cuántos días se queda? No me interesa cuánto me haya dicho Dos días Ok O el 14 Para mi cumpleaños Miren, ojo Uh, el sello está malo, señora No hay problema acá Me empieza a denigrar el país Y anda con cosas falsas Ah, está bien Ah, perdón Perdón por faltar el respeto Las fotos no sé Bueno, pasó Paso, señora No se despierta Consigo una placa mejor Esta es una puta mierda Oiga Me lo dio mi jefe ¿Motivo? Ándate a la mierda Hola Hey, falta su Falta su Falta su Su cosa Falta 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 la Falta ¿Cómo lo...? Ah, acá está No Ahí está Tercero Te he olvidado No tengo eso Ah Lo siento Lo siento compita Pero usted se me va Lo siento El carnet Falta el carnet Eso le falta Papeles Permiso Ingeniera Tome Un par de meses ¿Qué es esto? Ah, alguien está buscando trabajo Dos meses 82 del 12 A ver Veamos si coincide El número con esto Este Este Ok Dos meses Todo bien Trabajo Ah, pero antes que todo Tengo que ver Me de ahí A ver Ok Todo bien Todo perfecto Ah, esperense Mujer Mapa Antes que todo ¿Cuál es este de aquí? Foria No, era la otra Colechia No No Cal Ok, está bien Se me ha olvidado, perdón Bueno, aprobada Bienvenida Pase Sin problema Y de sus cosas Bye Eso tengo que ganar al ingeniero Sin problema Ok Hola ¿Qué tal? Es Shady Cont A ver Un par de días Dos días Tío del 131 Veamos el tiro Si hay problemas Acá Acá Foto con foto Ok Veamos el tiro Si esto Morgilius Ok Ok Pasa No más compadre No hay problema Siguiente Está perfecto Este juego me gustó Demasiado Hola Falta el pasaporte Un mes Un mes Pero falta el pasaporte Vos señoras ¿En serio? Atentado Nuevamente Man La jornada La jornada concluida Antes de tiempo Y raíz de un ataque terrorista Tu hijo enfermado Y necesitas medicamentos Está disponible vivienda Clase 7 Alquiler 30 Y la facción 10 Edison te ha vuelto a dar dinero Lo voy a dejar quemado No quiero que me maten Nuevo ataque Nuevo ataque El hombre bomba Los registros A inmigrantes Siguen demostrando Su ineficiencia Cambio de dirección Del MDA Muy bueno 5 de diciembre Del 82 Muy muy bien Eran 2000 Man Eran 2000 Ahí está Ok muchachos Ok Ey Este fue Otro BOD De jugando Eh Papers please Papers 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 Gracias.